Ya más, tendría la cárcel con un Louis Vuitton, todo se acabó, soy libre, soy libre al fin. Tiene su idea, no se arrepintió, lo que mató al marido, lo heredó, cumplió condena y tuvo que esperar, no salió tan mal. Soy libre, soy libre al fin, no está tan sola American Express, nuevos amigos para los que en dinero estés. ¿Qué sería de mí sin ti? Mira un fajo de billetes y cuál sería mi porvenir. Mira un fajo de billetes y sigues siendo mi salvación. Mira un fajo de billetes y tú eres mío. Es mío. Es mío. Mira un fajo. Mira un fajo de los águas. Mira un fajo de billetes y sigues siendo mi corazón. Mira un fajo de billetes y sus jugadores y sigues diciendo que lo cesamos haciendo. Like si son si es sé no son realmente descartables. Mira el cuarto de misión y sigues ha conseguido. Mira un fajo de las reglas y sigues,